Buenas, bueno, pues en este caso vamos a grabar lo que es una papilla de carga, como la hago yo, a mi manera, da unos 550 calorías, aproximadamente 570, algo así, y nada, se hace con harina de avena, papilla de cereales sin gluten, o con gluten, como queráis, de los niños, y nada, un poquito de azúcar de caña y un poquito de harina de espelta para que tenga como más untuosidad, digamos, es como más cremoso, pero la de espelta no es necesario que la ponga, os enseño ahora, voy a poner el trípode y os enseño como la hago, vale, vale, al tema, os enseño un poquito lo que hace falta, en este caso la báscula, para que lo veáis vosotros, si no, pues báscula no es necesario, realmente cuando tengáis el tema controlado, entonces necesitamos un poquito de leche de soja, o leche de vaca, la que necesitéis, la que os vaya bien, papilla de cereales, en este caso es sin gluten, ¿vale?, almirón, luego, lo que es harina de avena, integral, de, bueno, de molina, creo que bueno, en polvo, ¿vale?, es en harina, no es en grano, ¿eh?, en polvo. Bueno, harina de espelta, bueno, si queréis ponerle, no es totalmente imprescindible, pero bueno, harina integral de espelta, que es lo que yo le pongo para que quede, un punto un poco diferente, ¿vale?, un poquito más, más, como más melaza, ¿no?, azúcar de caña, o azúcar de la que gastéis de siempre, vamos, la vuestra de siempre blanca, pero azúcar de caña integral, en este caso, ¿vale?, entonces, nada, vamos a grabar aquí, abajo, ahí, que enfoque bien donde vamos metiendo los ingredientes, va, yo creo que ahí queda bien, ¿vale?, vamos a poner la báscula, vamos a atarrar lo que es el bol, porque así va descontando, ¿vale?, y ya está, vamos, empezamos a meterle polvo, digamos, cogemos la, lo que es la papilla, de cereales, de niños pequeños, y le vamos a poner, supongo que sale, le vamos a poner 30 gramos, ¿vale?, que, bueno, una, ¿veis?, más o menos, serían como dos cucharas a tope, falta un poco, 3 gramos, bueno, echamos un poquillo más, más o menos, bueno, 30 gramos, más o menos, ¿vale?, 30, supongo que se ve, 30 gramos de papilla de cereales, luego la avena, que es la otra parte, le ponemos otra vez, ahora llevamos 30, le ponemos otros 30, que son más o menos dos cucharadas, bueno, sería un poquito menos, porque esto ha pesado un poco más, esto, a ojo, ¿eh?, no cal que hagáis precisión, ¿eh?, esto, pues yo lo estoy haciendo para el vídeo, pero, ya está, le hemos puesto 30 gramos más, llevamos 60 gramos de fuego, ¿vale?, harina integral de avena, ahora, harina integral de espelta, que esto, más o menos, yo le pongo unos 15 gramos, más o menos una cucharada, algo así, ¿vale?, llevamos 60, pues, más o menos hasta 75, 78, ya me pasa, bueno, pues ya está, ¿vale?, más o menos 15 gramos, no hemos pasado, no hemos puesto 20, este es lo que hace que quede como más untoso, más, como más cremoso, sí, la palabra sería más cremoso, depende de la sensación que te guste, y ahora le ponemos ya el azúcar de caña, que esto es a gusto, pero, bueno, normalmente, pues, una cucharada y algo, esto pesa bastante, entonces, bueno, más o menos una cucharada, un poco más, ¿vale?, más o menos, ves, no van a salir 100 gramos, vamos a poner eso, más o menos hasta completar los 100 gramos de polvo, serían 20 gramos en este caso, pero, bueno, esto, muy a ojo, como os guste, le podéis poner cualquier otro tipo de endulzante, le podéis poner, yo que sea, que guste miel, pues miel, lo que queráis, ¿vale?, y hasta entonces tendremos, acordaros, 100 gramos de lo que es el polvo seco, hemos hecho en total 100 gramos de producto, es importante no pasarse mucho esta cantidad de los 100 gramos de polvo, porque si no, luego la digestión, porque como es para correr, luego te has metido demasiada papilla, y luego estás muy pesado, no mucho, pero vamos a poner que no estás ideal, entonces acordaros, con 100 gramos de polvo, en total, contando el azúcar, todo, va bastante bien, no es demasiada cantidad, es digerible, y ahora le vamos a poner leche de soja, en este caso, ¿vale?, llevamos 100, pues más o menos hay que ponerle unos 100 gramos, más o menos, vamos a ponerle 100 gramos, es que depende como guste, de espeso, para ir bien, 120 exacto, vamos a ponerle 120 y os quedará perfecto, prácticamente, vamos a ponerle 120, medio vaso, un poco más, sería, medio vasito, un poco más de leche, 220 gramos en total de producto llevamos en total, entre líquidos y sólidos, ¿vale?, y vamos a ver si ahora vamos a apartarlo aquí, lo voy a mover, así se ve, bueno, yo creo que ahí lo veis, entonces vamos a moverlo, y ya veréis que queda bastante exacto, con 120 gramos de leche queda bastante en su punto, ¿veis?, bueno, esto ya se mueve más tranquilamente, ahora no voy a estar mucho rato, lo podéis ir moviendo sobre la marcha, bueno, como queráis, ¿vale?, pues aquí tenéis el papillón, es un poco, como digo, es un poco mortero, pero como carga, la verdad es que está bastante bien, ¿eh?, está bastante bien, y esto nos va a dar 550 calorías, más o menos, ¡plah!, al cuerpo, ¿vale?, y yo, más o menos, me va bien una hora y media antes, ¿vale?, de salir a correr, entonces, mientras vas preparando mochila y tal, voy a cambiar la toma, a ver, vamos a cambiar la toma, que salga yo, mire, una cosa que se me había olvidado comentaros, es que la papilla yo me la como cruda, ¿vale?, a mí me gusta cruda, pero sí que, verdad, la he probado a hacerla un poco en microondas, y queda en punto más, más guay, ¿vale?, entonces, eso, que existe la opción, para que no le guste así cruda, que le pase yo, que sé, medio minuto a tope en microondas, o un minuto en descongelación, que sería una media potencia, flojita, no para cocer, un minutito a una temperatura como calentar la leche, o un minutito, algo así, entonces te queda, pues sí, la avena coge un poquito más de cuerpo, y te queda más, como más cortable, ¿no?, no queda tan pringue, ¿no?, como una papilla, queda un poquito más como, bueno, depende de esos gustos, pero bueno, acordaros eso, que también, posiblemente mucha gente la prefiera, echa un poquito al microondas, ¿vale?, bueno, la versión microondas queda así, ¿veis?, bueno, ahora le falta que se enfríe, ¿ves?, entonces se quedará más duro, cuando se enfríe un poquito, ¿ves?, ya queda un poquillo ahí por el microondas, no es perfecto, pero bueno, quedará que la podréis cortar, ¿vale?, ahora está que, bueno, está muy caliente, pero bueno, también es una opción, esta opción hace ir menos al baño que la opción cruda, ¿vale?, entonces está más, bueno, esta me ha quedado un poquito crudica, ¿vale?, todavía le he puesto más leche, y bueno, quizás me he pasado un poquito de echarle leche, ¿vale?, pero sería eso, añadirle un poquito más de leche y hacer al microondas un minuto a tope, más o menos, algo así, y os queda, pues bueno, otro tacto, bueno, más o menos, yo creo que es algo, ¿vale?, bueno, más o menos una hora y media antes, mientras estás preparando mochila, yo que sé, que te está, yo que sé, arreglando otras cosas, ¿no?, buscando, yo que sé, cargando la cámara yo que grabo, lo que sea, pues te lo has tomado y va bastante bien, y ya sales en su punto, ¿vale?, pues nada más, no había mucha historia, pero bueno, era un vídeo que lo tenía un poco pendiente, que digo, ah, esto está interesante, la otra solución para cargar un poquito antes de ir a correr sería pues unas tostadas con margarina, con mantequilla, con mermelada, lo típico que hace la gente y tal, pero bueno, yo, esta papilla a mí me da un poquito como más de fondo, me da como una carga un poco más potente, lo otro es como si me durara menos la energía que me ha dado las tostadas, y yo probando con esto, pues la verdad es que sí que te notas que has cargado, has llenado, ¿sabes?, más depósitos de glucógeno, o hidrato, como le queráis llamar, y otra cosa, acordaros siempre, esta papilla suele hacer ir al baño, entonces acordaros que al principio cuando la comáis, como tenéis una hora y media antes de iros, pues a lo mejor a la media hora, poco más, te dicen, nene, vete al baño, pero va bien porque iréis perfecto para correr, ¿vale? Venga, hasta luego, que va muy bien, debo. Gracias.